Estamos con iluminados Ojalá la Cristina del futuro pueda corregir algo de esto Y el acné Hola, bienvenidos a otro día de vlogmas Hoy vamos a hacer un video que hace rato veníamos pensando hacer Que es una especie de... ¿Cómo grabamos? Una especie de... ¿Cómo grabamos nuestro podcast? Pero bueno, sí, es como una especie porque es un día medio raro Porque estuvimos tomando sidra Por lo que no creo que vayamos a tomar mate Cuando generalmente hay mate Podcast mediante Bienvenidos a Nascimento Nuestro podcast, entonces Es video y podcast a la vez ¿Cómo grabamos el podcast? Con un grabador que es este Muéstrales, muéstrales A ver que se le perrió la... ¿Eh? La tapita de acá Recién No, esto no, que no se vea Ahí está, ahora sí Se le perrió la tapita de acá Recién, recién, recién Estamos bajo el defecto ¿Cómo era? ¿Carbonero o no era? Carbonaro Carbonaro Ah Vemos ese programa de cable del mago Que hace desaparecer y aparecer cosas Y eso fue así Como desapareció la tapita de la Zoom A distancia Sí, cosa de duendes No quiero ni nombrar Porque con las historias que estuve escuchando del norte Como que... Me da miedo ya de pensarlo Así que esperemos que no haya duendes Si ven alguno O si ven la tapita durante el video Por favor, díganos en los comentarios ¿Dónde está? Porque seguimos en Sábado Ya estamos filmando y detrás aparece un duende ¿Qué más? El podcast Te cuido el podcast Alguien que no haya escuchado nunca Pero vamos a hablar cosas Y nos vamos a quedar sin temas para hablar Si quieren pongo a grabar Ya, sí Bueno, pará Vamos a buscar una posición Para dejar la cámara un ratito Porque si la tengo en la mano Durante todo el podcast ¿Cómo todavía no compramos el selfie stick? ¿Cómo la vemos tirando esa, eh? Cuando esté Va a ser un día muy bien Va a ser glorioso, seguro Pero bueno Son esos 200 pesos que ratoneo Lo máximo posible ¿Me toma la cámara? Te toma la cámara ¿Cuánta valencia? ¿Ahí? No, siempre la ponemos como en 40 Ah, mucho 40 Y eso que después le tengo que levantar bastante, eh Bueno, lo vamos a poner acá Más de donde harás vos Más todavía lo tengo que levantar Hola, la, 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 la Hola Bueno, así que El podcast tiene una pequeña introducción Vamos a hacerla ahora Así que Los que estén escuchando el podcast Te arrancan a escuchar desde acá Y vosotros que se tapen los oídos Claro Eso no está pasando Hola amigos sobrevivientes Bienvenidos a otro episodio De este Mágico podcast Que estaba Como Walt Disney Sí, congeladísimo ¿Qué hora de Sebastián? Son las 12 y 18 Del martes 12 de diciembre Ah, cuando Mil Eh, que loco Hace un montón Que tenía muchas ganas De grabar podcast de nuevo Lo veníamos Mirá, voy a hacer así Porque, mira Sí, porque no estoy cómoda Vos estás muy cómoda Pero yo no estoy cómoda Resultate como un indiecito Pero no puedo No es que hay espacio Vos Ok Volvimos del viaje Y se hizo como una bola de ansiedad Muy, 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 muy Muy grande Y no queríamos transmitir O yo por lo menos Hablo por mí No quería transmitir algo Como De forma negativa Como No sé Que cuando no estás bien Emocionalmente Necesitaba estar un poco más Equilibrada Para venir acá Y transmitir cosas lindas Porque es un espacio lindo Sin gases Mirá No dice eso El agua Con la gasificada Mínima Que es sin gas O con poco gas Equilibrado Mirá Si hay gases La gente no se entera Así que no pasa nada Mientras Mientras una No sé qué Me no diga nada No pasa nada Muy bien Pero como los habíamos dejado En un lugar medio raro O sea La última vez que grabamos podcast Estábamos en San Nicolás En la reserva ecológica ¿Ese fue el último? Sí, ese fue el último Estábamos en San Nicolás ¿Cómo lo venimos? No grabamos nada Ok Oh, no No Estábamos en San Nicolás En la reserva ecológica Haciendo La mía Si pidiendo mía Por un perro Así como muy efusivamente Sí, mi amigo Y propongo lo siguiente Porque Después de San Nicolás Tenemos como un mes más de viaje Vamos a reducirlo en 5 minutos 5 minutos por reloj Wow Poner cronómetro Porque es probable que De acá Ponga un pedacito Cronómetro listo Empezamos Ahí tiene que saber la marca Por favor Ahí está Salvo que LG nos quiera Venir a esponsorear No, LG no ¿Por qué? No Está bien Está bueno Y nos quedamos en Arroyo Seco Con los bomberos voluntarios Que fueron los primeros Que nos dejaron subir A los camiones A los camiones Que Flash Que Flash Subirse a los camiones Prender las sirenas Lo disfruté mucho Y nos fuimos Muy temprano Muy asustados Para Rosario Con todo lo que habíamos escuchado Que Rosario está Hecho un desastre Que todos los narcos Que la villa Que qué sé yo Y con mucho miedo De llegar de noche Como nos estaba pasando Generalmente A todos lados Donde íbamos Y de ahí Eran 3 cuadras No te digo Que me voy a meter Por el medio Pero 3 cuadras Bastante alejadas De la entrada No sé Que Circunvalación Que no es por donde fuimos Es como un lugar más jodido Chicos obviamente Siempre hay que estar atentos Tener cuidado Y demás Pero la verdad A los que están viendo el video Van a saber que es La verdad que no me pareció A los que no están viendo el video Que vean el video Exactamente Busquen el video Para ver el gesto de La verdad No sé A lo que uno está acostumbrado Y de Rosario Nos quedaba Una sola semana de viaje Teniendo una semana Podíamos Pedalear hasta Cañada de Gómez Y tomar el tren De Córdoba de vuelta O sea El ramal que va de Córdoba De Retiro O desde Rosario Tomar el tren a Córdoba Y pedalear allá Chicos El tren de Rosario a Córdoba Sale 90 pesos No existe Por Dios Váyanse Si están en Rosario Váyanse a Córdoba 300 pesos por día En comida Aproximadamente Porque con la bici Comés mucho Comés mucho Tomás mucha agua Así que convenía más Tomarse el tren Y llegar a Córdoba Y pedalear allá Exactamente Y conocimos gente también Muy muy genial Con Ay si Nata Aguante Primer noche en Córdoba Una mesa llena de cordobeses No Nunca me reí tanto en mi vida No Fue muy bueno Increíble Mala comida Ese pollo Por favor Necesito más amigos chef Si usted es chef Y quiere ser mi amigo Yo quiero ser amigo suyo Aguante igual Ser transportista De salaminas Me copa Tenía un poco miedo Con los perros Pero No hubo ningún problema No hubo consecución Y de ahí Pedaleamos a Unquillo Llevamos a un francés Que No sabía nada de español Muy poco de español Y de inglés No entendía nada Menos Y yo como inglés No sé Y Hablábamos como Con gestos Y algunas palabras sueltas Y nos entendimos Más o menos Si Llegó Llegamos Llegamos a Unquillo Y Dormimos en la estación De bomberos No digo para Diego Más o menos Porque O sea Él iba con una bicicleta Alquilada Del hostel Que tenía freno Únicamente a contrapedal Y que cuando vos le explicaste Como usarlo Te dijo Si 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 Y de golpe el segundo día Cuando estábamos volviendo Logra frenar Y hace Le estalla el cerebro Porque venía sin frenos Chicos Hicimos un camino Con un montón de subidas Bajadas Sierras Sin frenos No sé Cómo hizo Y de ahí Volvimos al hostel Nos fuimos en tren Hicimos amigos En el tren de la vuelta Sí Y nos volvimos a casa Y Y se acabó la aventura Y se acabó la aventura Y hubo como un vacío Y una ansiedad Increíble Horrible Y unos meses De explosión cerebral Fueron meses Fuertes Intensos Sí La verdad que sí Volvimos a San Pedro Cuatro meses Y tocamos Tocamos mucho 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 Vienen viendo los videos Bueno los videos Todavía no lo conocen Pero ya lo van a conocer Estamos por ir a visitar A Germán de vuelta El guerrero Que nos hizo El carrito En Zárate Y estoy como Muy felicitador Va a estar bueno Nos queda muy poquito De video Así que Voy a A efectuar Una despedida Del vlog Van a escuchar Ustedes en este podcast En este mismo momento Espero que hayan Disfrutado Del proceso De ver La Mágica No tan mágica Sino más bien Práctica Manera de De grabar podcast Y que Se sumen Adiós Hasta la próxima Trega 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 De Trega